Y aunque me rompe la muerte y no tengo miedo a morir No me dan dinero el dinero porque el orgullo me llena Ser el mejor barrenero de toda sierra morena, de toda sierra morena Bajo a la mina cantando porque se quiere lanzar Me la le queda rezando por el tío que se va Y cuando siento una pena lanzo al viento mí Y cantar Soy vinero Y siempre el corazón con pico y barrena Y un cañonino y ron me quito la pena Soy barrenero porque a mí nada me falta Y solo quiero escuchar Sube lo, sube lo, sube lo, sube lo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Canta, compañero A la mar no va a cantar mientras garbillo Que al compás del mar lo quiero repetirle al mundo entero Yo soy yo, yo soy vinero ¡Olé! ¡Olé!